Check this Traiganle a Thanos Es mi venganza Spanky Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes El futuro es hoy, oiste viejo Vuela a historia Tengo miedo Es un hechizo simple pero inquebrantable Tengo miedo Es un hechizo simple pero inquebrantable Esos bastardos me mintieron ¡Vuela a historia! Esos bastardos me mintieron Es un hechizo simple pero inquebrantable Es un hechizo simple pero inquebrantable Es mi venganza Spanky Esto no era parte del trato Es un hechizo simple pero enquebrantable Esos bastardos me mintieron Bien pensado Woody Es mi venganza Tómalo o déjalo A ver, a ver, ¿qué pasó? Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia Abduzcan A eso se le llama estrategia Esos bastardos me mintieron Eso sí es de gangsters, de gangsters Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Es porque soy sexy Tienes razón lo que dice Es mi venganza, Spanky No rompo las reglas No rompo las reglas No rompo las reglas Gracias por ver el video.